¡Buenas! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Muy bien, hey! ¡Mami! ¡Mami! ¡Uh! Decir y te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor son las que salen del alma Y enviaban haces solo palabras blancas Rectas sin respuestas, llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecha de encuentro Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y no necesito estaré Si quieres ser mi amante ¡Buenas! 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 Un amor como el mío no se puede ahogar ni como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede ahogar ni estando lejos y olvido Y no se puede quemar porque está hecha de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor son sueños y son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante ¡Volvete, merengue! He bonito cumplir, llorar y vivir todo por alguien He preciso cumplir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante